A ver mi doble cuando entre Nikosa, ¿eh? No te asustes. No, sí. Tuve todas las 7 y ya llegué al nivel 6, ¿eh? Con el otro personaje. Así que no va a ser el doble. El genio que juega a Demi. Lo agregaste a Nikosa en su nueva cuenta, ¿no? Sí, lo tengo a él. ¿A las dos cuentas? Sí, sí, sí. Sí que me di cuenta, boludo. No, ya estaba jugando 8 euros y se me iba a cortar el costo. Eso, lo que hiciste está peor de Uga. Que lo que hizo Uga. Pagaste por un juego y estabas jugando en la versión demo. Bueno. Pero no compré la versión 1. Al pedo encima, pues hubiese comprado la 2 nomás y ya está. Sí, la verdad que sí. Nada más se lo dieron, bro. No, no, porque se podía ver... A ver, si lo hubiese jugado en su momento, se hubiese dado cuenta. Eso por dejar mucho tiempo. Dejarse de molestar mucho tiempo. Claro. Ahí, me uno. Ahora hay otro agente en tu grupo. Encima me mire como 5 tutoriales. Yo no sé si la página, la plataforma de Epi cambió algo que nada que ver, pero... Porque te mostraban cómo tenías que hacer para vincular la cuenta. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó acá? ¿Me está trabando un poquito? Está ocupando 5 GB de RAM y me dice 74% y tengo 16 GB. Me están robando acá. O yo no sé contar. Pero eso no es 74%. Encontré el arma que usaban el 1. M4 es ligera. Me está marcando una misión. Principal. ¿Para acercarse? No. Eh, no. No, hay que ir después. Ah. Perdón, perdón. Lo confundí con un perro. Disculpe. ¿Ahora tenemos comida o no? No. Un asado. Un buen asado de ciervo. De Guasuncho dirán alguno. Suncho, dice. Aguarapo, pe. Ese perro es más rico. Yo quería una... De Galgo, hijo. De hamburguesa de rata. Ah, que se me fueron. Que tengo un poder para revivirte ahora cuando te matan, ¿sabes? Acá tengo que llamar. Nunca lo probé, pero... Ya van, ya que estamos. Llegan refuerzos. Refuerzos en camino. No. Ah. ¡Suscríbete! 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 ¡Me cago en el drone! ¡Suscríbete al canal! Acceso al almacén. Desbloqueado. ¿Dónde está el almacén? Está abajo, ¿no? ¡Listo! Cuadro. ¿Quién me deja agarrar este cuadro? ¡Qué onda! Pólo, ¿eh? Bueno, ¿seguimos donde íbamos? No me acuerdo donde íbamos Ah, por allá No llega, ¿no? Lo va a ir a traicionar No, mira, se escupa Mirá como lo salvó al perro Ah, no, ahí no había el partido ¿Hasta qué se juntaban a ver el partido? Nos vamos a traicionar en el juego Mirálo, mirálo ¿Cuántas cosas para explotar que hay acá? Por ejemplo, esa Gracias por hacerlo explotar Estivamos la zona de nivel 25, ¿no? Ah, capaz que es la 25 No sé, sí Zona bloqueada, dice ¿Qué nivel será? No, nivel de la muerte Más o menos Sale calavera Dos trebalazos Hicieron conche Este me hizo volar a mí con todo Y no Era un solo tiro Del pibe La primera vez que me tenés que tocar Vamos para atrás nomás Tenía que tocarte, primo Lamentablemente La primera vez que me tocás A ver Esa cosa Esa no era la misión entonces No, no, no No, no, no Hay que seguir ¿También la hemos llegado? Ah, para acá, por la calle entonces Ahí ya viene Nico Todavía no está Y que el nivel salga en calavera Quiere decir que es mucho más nivel ¿Quién me dio el tutorial del clan ahora? Pero Esto es eso Pobre tipo Ni oportunidad Qué peligro Bueno, ¿Cuál será el oficio de Bugha? ¿El de apoyo? Está breve Tendría que dedicarse a curar Ya hay como Puesto de control de enemigos cerca ¿Dónde es cajeta, Sim? Yo viajo rápido al Guille Que ya está ahí Tu objetivo es una serie de transcripciones Y notas fruto de meses de interrogatorios La información está en una laptop militar Que guardan en la sala de detención Es una gran voz Ahora sí ¡No! ¡Mierda! Lo primero es liberar a los prisioneros Para entretener a los hijos Debes buscar una especie de terminal de seguridad La terminal de seguridad no puede estar lejos Busca por ahí Dispositivo portátil detectado Terminal activo detectado La cosa promete Encuéntrala y conecta a Isaac Ya estoy dentro Ahora abramos las celdas Y las celdas se abrieron Aquí hay una caja Dispositivo electrónico detectado Ok, otro Hablo mal Con chambio Ahí va, él va Qué buena Qué buena que está Están metalladora La chiquitita La chiquitita Esa que venden hoy en el Después te digo el nombre Les paré Les paré ese cartón Pensé que había Alguna Un parado Vale Seguí Que no me mejoró mucho la oscuridad, boludo Dame una ninterna, aunque sí Aquí por acá abajo, ¿no? Miró, acá Bien Fotito en el tren La llave de suerte Acá hay una caja Por los crímenes de retención ilegal Desobediencia directa de órdenes o reglamentos y asesinato Bueno, tenemos que ir a suerte ¿Dónde? Todos los títulos pertenecientes a su servicio a las Fuerzas Armadas Y quedará detenido hasta el nuevo aviso Señor Ridgway, desea dar una declaración final Muy bien Aquí seguramente Allá donde está la gente ¿Hay gente? ¿Hay gente? Tiene la moto ¿Qué? Este es el oeste ¿Dónde está el oro? ¿Qué es mi teléfono? ¿Qué es mi teléfono? ¡Sí se va! Parece que los hijos tienen el control del almacén Los llenas y no utilizaron las cámaras Solamente uno Nomás tiene que agarrar la cajita La otra la agarran del suelo Eso está bueno Creo que se le tira al muñeco ese que está bien Ah, yo le tiré, boludo Es un muñeco Concha, me pica en la nariz ¡Suscríbete! 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 Se viene el manico Bueno, señor granadito salió, boludo Corre Tiene un lanzagranada, boludo No da ruido, acá atrás tenemos gente Yo me lo tomé en joda, pensé que tenía metrolador o algo Me pegó un granadazo en la boca Pego uno acá, yo lo maté Yo lo maté al que venía de atrás Ah, porque le dejé de tirarle pañacularte Si, yo lo maté Ah, está en el escenario de Vietnam Un museo supongo Si Se nota que no leo las misiones antes de entrar Yo tampoco, pero me di cuenta Yo le voy a tirarle Mira si en la vida saltaría así como salto Ahora Hemos subestimado a The Division por demasiado tiempo Nos han golpeado duro, señor Pero lo superamos en número Arrodilla, mira acá hay un celular No son celulares, no sé qué son Un señal igual Algo así Si, tuviéramos menos frentes abiertos Ni siquiera lo piense No somos cargoñeros Somos hijos verdaderos No nos atrincheramos como un montón de cobardes Tenemos que lanzar un ataque mientras podamos Recomiendo cautela General Richard Vuelve a verte por la cámara El almacén está justo adelante En cuanto encuentres la laptop, tómale y lárgate de ahí Ah Ahora es que nos adelantamos mucho Estoy pidiendo las pizzas para esta noche No hay que ver Mate Ah si te quedaron mate Había una caja arriba Se olvidaron Vámonos Váa, Virgo ya te había tirado directamente a la cosa Alan me habrá pedido mucho Se viene jaguar Se viene jaguar Con el drone Esto fuera nivel 60 Ahí sí me preocuparía por la caja Ehh A dónde te va vos Que jaguar te llega por atrás hay más gente que abrieron la puerta y baja tengo una paciencia en la escalera cagó yaguar es el jugador de visuales hay una caja ¿Vos tenías una llave? ¿Vení acá? no sé si te voy a ver si, la de las vienas, la verdad que hicimos pero no es de las vienas, de los hijos verdaderas ¿no es de las vienas? no, no tenemos eso ¿dónde está? acá abajo no, no tengo esto no sé tampoco cuando me dan la llave no, no, a bote esto no, encima no tiene más la llave de las vienas boludo si ayer jugó con el demo que va los dos, pero hay más concentración en el surf esa llave la perdita si me dejan subir niveles yo les consigo para más tarde jajajaja en realidad estuve haciendo las mismas misiones que hicimos ayer así que la mayor es antigua lo deje arriba para la muerte Va con el escudo. ¡Epa! ¿Y vos qué hace acá? Acá salen ustedes. Cierro el arma. Viste como me pongo adelante para protegerlo. Increible Nico, muy buena la ataca. Va Nico y se adelanta. Yo soy un loco. Puede ser que te da ganas de darte en la espalda. No puedo esperar que vos tiren mate a alguien con una pistola. Encima es mi gemelo. No, en este no. ¿Esta es la caja que me olvidé? La agarré. ¿La agarré acá? No, esa no. ¿Si? No es esa. No. Allá hay un teléfono. Eso no lo había agarrado. Y ahora la agarré. Uy, cuantas cosas dejamos. Vente, eh. A ver, una minita de cuando hay. Vamos pajarito, vamos pajarito. Me cierro la puerta. ¿Cómo se nota que no quiere que entro? ... ... ... Puta, este era parecido a Guille, boludo ... 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 Atrás tuyo ¿Qué te pasa por un ahí con el del escudo? Estabas yendo atrás tuyo y no sé, te fuiste para adelante y atrás siga viniendo gente Porque había enemigos Nos estaban haciendo el sanguichito ¿Pero? ¿Tuvimos un nivel? ¿O no? Sí ¿Sí o no? ¿No? Sí Se rompí O sea, acá estaba la grosa, por eso no estaba mirando por ese lado Ni me enteré, avísame si hay gente al trabajo No, sí, no es mi error Todo pasó tan rápido Tengo el sexto sentido todavía Ya lo vas a tener Busquemos, busquemos ¿Dónde está mi cajita? Hay una caja ¿Cómo se ponen las balas explosivas? Tengo la más puta idea Porque no ves como el otro No ves como el otro Porque fíjate que solamente tiene granada que explota Claro Tengo que Se debe Adquirir algún talento Que vaya cambiando eso ¿Y pasas manualmente o no? No, el otro día vi un video y uno Al nivel de 60 tipo te dan una rama de talento y golaces Como querés Y eso le da daño de fuego y todo eso Vuelva a dar más ¿Terminamos? ¿Terminamos? ¿La misión? ¿La misión sí o no? Mira, tengo una tarea confidencial ¿Qué es una tarea confidencial? Allá mira Al principio de todo Investiga la zona y encuentro la entrada a la tarea confidencial Ah, mira Sí ¿Qué te harán eso? Buena pregunta ¿Qué dices vos? ¿Están muy puestos con Tropic? ¿Que está cerca? Sí ¿Vos tenés las pupilas celestes? ¿Eh? ¿Tienes los ojos celestes? Sí Vuelve todo blanco el ojo Y se nota Subirle el gráfico por favor ¿Vos no ven mis ojos amarillos? Sí Especialmente ¿Y Luden también? Sí, le bajé los brazos Ah, parecía blu ¿Sabes que hoy entró uno parecido a Guille así? No pensé que era él blu Y me cago a tiro Bueno, yo había dejado al lado allá El punto de control Cerca de él Ahí está ahí ¿Por qué? Y... 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 Punto de control Acá no se venden cosas así Tienes que donarle cosas Yo siempre le dono cuando llego No está en la cajeta para guardar Ahí tiene que estar capaz La reserva sería ¿Por qué? Toma todo El agüita que querés Mirá la escopeta, esto está bueno Después de cuatro tiros Le causás quemadura a los objetivos Ah, mirá, está bueno No van a entender por qué se quemaba Nunca había leído la habilidad que tenía Espérenme Y el subfusil que tengo Cada bala que me falte en el cargador Aumenta un 3% del daño Está bueno ese Como ven, el subfusil le gasta dos segundos ¿Cómo es la onda? Tenemos que explorar nomás ahí Y ver el voleo si encontramos algo Tenemos que entrar a la entrada primero ¿Es esta que tiene una flecha acá, Guille? ¿Esta acá? No sé Pero esta flecha que me va indicando el camino Me parece muy raro Es una burra Pero para este lado Bueno, no venga para este lado Y dejarnos las cosas Me parece que ya las vamos a ver Porque no me aparece Encontrar la entrada Me dice que está para abajo Acá salimos para afuera A ver, hay que seguir acá Me dice que está por abajo Acá, 8 metros 3 metros 12 metros Me parece Es acá Es acá Sí Esa misión ¿Qué dice? ¿Qué hay? Tienen que aceptarla, Nico Ah Tiene que aparecer Aceptarla, hijo mío Aparece en el medio de la pantalla 10 segundos 9 8 Apretá la Z Apretá la Z Increíble Los hijos verdaderos Controlan la zona Vas a tener que forzar la entrada Sí, boludo Esa es la puerta Acá indica todas las puertas Para abrir Supongo que tenemos que investigar algo No sé qué ¿Nos separamos? Oh, supongo que abrirá esta puerta Sí, están las dos al mismo Bomba Se tejen Sí, entramos al mismo lugar Sí, entramos al mismo lugar Llega la puta Llega la puta Dispositivo electrónico Dependado Radio enemiga Interceptada Asegura la cámara No podemos quedarnos sin esta artillería Recibilo ¿Qué listos? Parece que están usando la bóveda del banco Para liberar sus armas Celular o datos de campo ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? Acá para la derecha ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? Ah, ahí está Vamos a sacar plata ¿Qué será que marca una cechita? Ahí, bueno A la derecha Toma, ¿sería eso? Hay otro teléfono Allá adentro Caja Ya instalamos las luces El dinero está sellado a vacío Hasta robamos una sala de presión negativa Entre las bóvedas y el resto de la sucursal Bien Parece que siguieron estrictamente el protocolo Gracias ¿Y qué hay de los empleados? ¿Cómo están? Ah, bien Los cajeros solicitaron licencia por enfermedad los tres últimos días Pero no son muy trabajadores Seguro que el bronce es una escuela para tomarse unas vacaciones ¿Nadie les ha hecho una revisión médica? No No Envíe a alguien para que se las haga Dime quiénes son y dame su dirección Son Timbiri y Saratín Un recurso humano tendrá su dirección Yo se la consigo Gracias Y buen trabajo Mira lo que hay acá Yo me quedaría acá o no Creo que tenemos que sacar una foto acá muchacho Mira si lo ve Bugha ¿Quién saca? Ahí yo saco una Los mellizos ¿Cómo podemos llevarnos esto? Mira lo que Bueno muchachos Yo me quedo acá Acá hay una caquita igual Una boludea Todo suma Todo suma Hay una cajita también Que marca dos puntos No sé por qué Ah ¿Hay que hacer bola esto? Que se la que marca Ah sí Hijo de puta Toda gente necesita ayuda Necesitamos refuerzos en el nacional de bonos Edificio está en el edificio Recibido Enviamos refuerzos Mierda La gente corta sus comunicaciones Que no pidan más refuerzos ¿Qué significa? Zip Mierda La gente corta sus comunicaciones Que no pidan más Que no pidan más Que no pidan más Que no pidan más ¡Ah! No, ¿cuántos? ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¿Qué pasó? ¿Les tiró algo para frenarlo? No, si a mi también, boludo. ¿A ustedes, por eso? ¿Qué? ¿No tengo el poder? Pensé que había uno vomitando atrás mío, boludo. Será un tipo una espuma o algo así que te enfrenan. Sí, traes tirada de correo. ¿Sí? ¿Quién está lanzando atrás mío? ¿Está por ahí? Es que es loco, boludo. Yo acá vi una luz de silla y no hay nada. Acá me hice un dispositivo, pero no sé cómo agarrarlo. Está metido ahí adentro. Y hay caja también. ¿Dónde? ¿Caja dónde yo estoy? ¡Ahí está! ¡Ah, qué grande! Capaz que el otro día tuvimos que romper algo así, ¿eh? Eh... ¿20.000? Puedes usar el dinero para... Cosas de mierda. Un tipo de insuctor, no sé qué mierda. Para una familia de cuatro durante seis meses. Los antibióticos no funcionan así. No pueden estar tomándolos todo el rato. Bien. Pues... Dame 100 dosis. ¿Cuántos son los dosis? 200.000 dólares. Uy, ¿qué es el FAMI esto? Tendré para mañana. Podemos vernos en la consulta. Tú me das las medicinas y yo te doy el dinero. ¿Para dónde? Acá. ¿Dónde estamos? Mirá la señal que tengo, vos podés creer. Los hijos verdaderos han identificado zonas vulnerables en nuestro perímetro. ¡Vive Lucho, wey! Se ha desbloqueado... Maestría. Ya. Acérdate. Es hora de que dejemos que pase el tiempo nomás. Ah, boludo. Estaba leyendo el logro que me dieron, vos. Están apurados, están. Estaba leyendo la palabra. ¡Cal vez暑oté! Estaba leyendo la palabra, estim try. Estaba leyendo la palabra, estim. Está ocurriendo. Estaba leyendo el error del silencio y recorrido. họ blah, obranuiendo la palabra. ¿Vamos a la casa segura o algo de eso? Vamos al teatro Al teatro Que hay un puesto de control para desbloquear Arriba Esta Ay Dirigible de eólico Ah Hola, la gente Gente, gente Ya está abierta la terraza de la azotea Es el espacio compartido más grande, perfecto para la comunidad Ahí está, va atrás de... ¿Un teléfono? ¿Si? Bueno, nos faltan tres proyectos ¿Y ahora? ¿Ah? ¿Biblioteca? ¿Amén? ¿Qué es esta alarma? 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 mira la gente esta arregla y 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 a donde están yendo muchacho? al puesto de control que esta aca bueno estamos listo? estamos listo estamos listo y 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 muerto y y y y y y y y y ¡Vamos! Ah no, eso es lo nuestro, la puta que lo repario Ahí hay una soga para arriba, viste No hay nada Qué bueno, no me deja hablar ¿Veo yo? Está acá, ¿puedo un dale? Ahí está Detecto una ubicación cercana, protegida por enemigos ¿Fuiste a buscar en el almacén, Nico, las cosas? No lo vi Es oficial, Nico, pero vamos a ver Puta, las conchas Era una escalera Hijo puta Aquí estábamos viendo Puesto de control, aliado detectado Clave de acceso, detectada Una llave Una llave Una llave Miren si tiene una mujer o qué más De qué facción era No, 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 alcanza ni No era para la caja que estaba acá me parece Era acá Ah, en campo Bueno, ¿ahora dónde vamos? Ahora, agente, agente, ¿qué hará? ¡Pantalones! Plata que no me deja lleno Hay unos paquetes ¿Dónde? Cerca de un centro de control En la zona de movilización Esos son los que nos llevamos la otra vez ¿Jugá bien hoy? ¿Sí? Espero que haga todo esto solo Si no se queda sin caja Ahí se sacaron ya Vamos, 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 muchachos Paquetes encerca Paquetes encerca El enemigo está abriendo los paquetes Vamos, vamos Dale, corre, pelotudo Paquetes recuperados Se aproximan enemigos Detectado, puesto de control aliado próximo Paquetes recuperados Paquetes recuperados Paquetes recuperados Paquetes recuperados Paquetes recuperados Paquetes recuperados Todas las cajas están vacías Paquetes entregados con éxito Paquetes recuperados Una papita Esto es lo que no nos salió la otra vez Estábamos muy lejos ¿Dónde está el puto que no lo veo con la luz roja esta de mierda? Mira, no los escucho Ahí tengo que revisar el tío ¿Hora? ¿Me escuchan? No, siempre te escuchamos ¿Vos no escuchás nosotros? No, yo no lo he escuchado hoy ¿Ya están todas las cajas abiertas? Claro, si hace que está el mío, ¿no? Claro, si hace que está el mío, ¿no? ¿Y un file? No, no lo he escuchado ¿Ya? ¿Yo lo hago? ¿Qué es lo que se hace que está? ¿Qué es lo que se hace? ¿Era? ¿Qué es lo que se hace? ¿¡Tú qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Nos podemos hacer? ¿Que es lo que se hace? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y esto? Hiciendo reconocimiento Z0 Sí, recién desbloqueé las zonas oscuras Es posible que salgas con vida ¿Demos que ir? No, no hace falta Hay otro paquete abajo, eh Y dos misiones secundarias Que podemos ir Hola ¿Estás dejando? Bueno, la perroja fuera mientras se decía Sí, llegué ¿Vos tenés que venir acá? Te alegro de tenerte por aquí, agente Estoy viajando antes Estaba muy lejos cuando pase un viaje Encima hoy estaba abriendo una caja Y estaba al lado del enemigo No se daba cuenta que le estaba abriendo al lado ¿Qué es esto? Un segmento Ah, está bien, no llegaron Ah, está bien, no llegaron Dios, me paró el tiro, bueno Paquetes recuperados 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 Vamos a esta misión secundaria Hay una caja de balas para juntar balas ¿Sabes si están apurados ustedes o no? Correa como el mejor, ¿eh? Bueno, ¿está el fan? Isaac puede meterte en la bóveda, que es donde estará la declaración Pero primero, deberás eliminar a un grupo de hijos verdaderos Ay puta, pensé que estaba así Estoy lleno, hijo de balas No puedo agarrar más Creo que no se da cuenta de lo que tenía ¿Lo puedo agarrar? ¿Y te puedo asegurar que habrá querido despreciar algún arma para agarrar más balas? Ay, no Bueno Oh, Dios Volver a mi querido frangotirador nomás La escopeta no es lo mío La verdad es demasiado, creo que te digo Lo que pasa es que ya estamos subiendo de nivel Y ya desacostamos un poquito Cuando eran papitas los otros La escopeta era lo mejor, bro Si yo en la vida real Corriera como corre este tipo Tendría un cuerpazo No hay nada en esa pisación ¿Cómo que no? ¿Y esta? ¿Eso es porque no viste el juego de Control? Creo que corre la mina esa, boludo Es inhumano, boludo Es inhumano, boludo ¿Por qué? aquí en la caja aquí también ah, tengo bala eléctrica, boludo no sé cómo la... viste unos tirados que me han pegado, boludo no sabés cómo la puse? no sé ni cómo la puse, boludo de puro ojete, eh? ¿que se me dio? la pusiste ojete oh, malvidad no es una habilidad el arma no, porque se me van gastando esas balas están buenos, boludo lo dejan en... jajaja, que fallece jajaja esas cosas ocurren, viste, uno no sabe cuándo va es más lindo cuando no lo planea, viste bien, por supuesto mira, tiene un polvito la computadora va por ello la declaración estará en el último almacén de la izquierda oye un candel bien bien quito no 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 la del banco estuvo mejor no la del banco estuvo mejor agarró la palanca la película la película la película pero ahora hay que son de la nariz tanto paradito de la palanca anda que agarrá, boludo yo pensé que iba en un trencito ¡Claro, boludo! ¡Trenganme en mi tren, boludo! ¡Puto! ¡En las bolas! ¡Por pelotú! ¡No, hijo de puta! ¡Eren, hijo de puta! ¿Es que me puedo curar solo? ¡No, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! ¡Bueno, bueno! Tal vez te toca... ¡Sí! ¡Buen trabajo, agente! ¡Rápido que subí ahora! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡No, hijo de puta! ¡Buen trabajo! ¡Descris! ¡Buen trabajo! Congreso Tenemos Rifle Vamos a ir a la misión fundaria de acá y después al reempujo, ¿no? Sí Ese que tengo, ¿no? Sí Tendremos que acabar con ella, ¿no crees? El objetivo son varias cajas de municiones reforzadas en el patio principal Necesitarás explosivos pero podrás conseguir un poco de C4 por la zona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es hora de luchar Recuerden que somos un equipo Se merecen todo esto Justo, justo, así me gusta No puedo ver en el 3 Division 1 Que lo hago terminado No me hago de cagana, tiro Vienen por mí Pues sal de ahí Las voces Vienen por mí Me copa lo hago que se pone en el piso, malo Qué pelotudo que es Para tirar mejor Para volar en la capaucheta Allá hay más Un gran continuador que le tire al Necesito cobertura Recargo Te cubro desde aquí No dejamos ni un alma No hiciste nada, hija de puta Esa munición es demasiado buena Para dejarla pasar Entra ahí y destruye todo Te derribaré Por Esparta Enraviado eso, Quiré Ahora los dos son tiradores Qué capo, eh Me alegras que hayas vuelto de hier Te extrañé de tirador De goma Y bueno La voy a hacer yo solo, ¿no? ¿Qué es la puta? Nadie me toca la metralla ahora Ya le dije La verdad es mejor que haya dos tiradores Te va a apuntar ¿Dónde te va a la capa? No te sigo hablando ¿Qué pasó? Ale, ¿todo bien? ¿Todo bien? Acá no ¡Deli, Deli! Ale, ¿qué te estás quedando atrás? ¡Ula! ¿Y ahora? ¿Que eso era todo? Nico, ¿se te cortó el disco por la vuelta? ¿Por acá? Ah No, pues no, al lado digo yo que puede ser el corto Ay, cruza Perdón Perdón, me impuso la misión, bueno ¿Te saco yo? Seleccionese Me fui mucho Eh, boludo, si eran como millones ahí, boludo Esparta, esparta, yo me curo solo, ustedes no se preocupen Y ahora corro ¡Corre, guachiii! ¡Suscríbete al canal! Hay una cajita Eh, ¿por qué tengo chino ahora? ¿Y vos por qué no han entrado a jugar? Eh, jugar, jugar ¿Verdad? 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 Otro agente se unió al grupo ¿Verdad? 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 Ah, esta cajita acá era, boludo Ya está, ya las cuatro ¿Verdad? Yo pensé que te dan algo Nada, boludo, nada que ver Acá se marca el portón Open the portón, diría Gabriki hay una caja hay la poza Nicolás huelen huelen vengan con jaguar vengan con jaguar que llegó papá noel bueno que mi dron me dice donde están uu acá hay un malo en las bolas mi nombre es jaguar esta muy rico no para la gente es jaguar hay motón bien casi me mata ok y e 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 Ah, ya aparece la buga, voy a explotar la caja, voy a explotar Ah, no, era un pito con la luz del sol Acá me hice 90, 89, 88, para allá DC, 87 Ah, como por acá, para acá, para la venda Bueno, yo sé, tiene que estar por acá, acá arriba está Acá hay una O no, o no está, no sé dónde está Ahí en el medio, en el medio, en la pileta, en la fuente Acá está ¿Puedo sostenerla? ¿Está bien? 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 Si nos vamos a hacer un gran programa No estamos dando la vuelta atrás deDC ¿No? Hacé del Policioz acá y se las salió Ejjjjjjjjjjjjjjjjj.. En cirita y tiros, ¿no? Vamos, vamos Qué bonita ¿Ustedes nos escuchan los tiros ya? Sí Están quedando No, a lo bajo que están ahí Están hablando como si nada No perdimos Se necesita asistencia médica Ese está muy lejos Están cayendo unos paquetes Acá ¿Quieren ir? Sí, vamos Me encantan los paquetes ¿Acá tengo un paquete? Quiero Quiero Viaje rápido Espero que mi drone viaje rápido Está bueno que ahora es de día Y vamos a poder ver Un revólver Sí Ufff Mirá, un revólver ¿Quién me está tocando ese minuto? Bueno ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? Primero esta juego, después el mundo Ay gracias, bebé Voy a morir Si Ahora si necesito que me curen Me hicieron perro Voy a morir Falleci Voy a morir Voy a morir Yo vi a Buga corriendo por lo lejos Yéndose Yéndose Amigo San Pedro, eres tus Urgente un anteojo boludo El enemigo está abriendo unos paquetes Nico, ¿también cayó? Si Espera, yo reviví rápido y volví volviendo Paquetes recuperados Todas las cajas están vacías Pero sin nada para morir al lado de tus pies Nico Paquetes entregados con éxito No, nunca te vi moriado Por eso pregunté Estaba al lado de cuando Estaba al lado de cuando lo estaba levantando el guillo Estaba al lado Lo raro es que Buga quedó vivo Va mejorando Buga Esconde y nosotros hacemos esto Ah, que esconde Yo me fui a... Estaba más perdido que tú con él Yo me fui a buscar uno que se había escondido por allá Jejeje Hiciéndole un trato con el vago No digan nada Eso te dijo nada Bueno Jajaja Re verga el vago Bueno, a ver sacar el gorro de este mierda Ya había cambiado el arma con un asco, terrible Ya había cambiado el arma con un asco, terrible Ah mira, tengo un peluche para colgar ¿Qué? Un hipopótamo ¿Vos crees? Tengo mochila Jejeje Que bueno que te da Tengo que dejar un poco de arma, vamos A la base ¿Pero yo veo a Buga bailando medio raro en el medio de la calle? ¿Solo soy yo no? ¿O está bailando medio raro en la calle? Ah mira Está bien Tengo que hablar con Trump Tengo que hablar con Trump No, ¿quién está ahora? Fuera Biden Que me adopten por favor Agente Recibimos una llamada de auxilio de Nueva York The Division sufrió un ataque y solicitan apoyo inmediato Reúnete conmigo en el jardín sur de la Casa Blanca Hay un helicóptero preparado Tenemos que salir ahora ¿Qué tal? ¿Quieres aprender una habilidad? No, si hubieras No, lo sabía No, el día No permitir Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.